Se acostó temprano, mañana hay que estudiar. En cabina, DJ Teño. Pero ella mola amiga diciendo pa' janguear. Tiene un culito ahí que la acabo de testear. Pero en bajita, ella no es de frontear. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida como es. Ella es calladita, pero pa' el sexo es atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida como es. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó. Pero ahora enrola y lo prende, es panita del que vende. Ey, de nada malo de repente, no sé si me miente. Pero sé que tiene más de 20, no he hecho de tequila ni lo siente. Hala de la vida diferente, buenas peras le gustan, no lo intentes. La baby llega y se asienta la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión. La baby llega y se asienta la presión. Ella ni trata y llama la atención. Ey, el perro es su profesión, siempre apuesta pa' la misión. Ella es calladita, pero pa' si se atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida como es. Ella es calladita, pero pa' si se atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida como es. Se dejó hace poco y tiene vida nueva. Anda con una amiga que es como su jeva. Que le trajo 512 pa' que se la beba. Ella es calladita, no es que no se atreva. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Si hay sol, hay playa. Si hay playa, hay alcohol. Si hay alcohol, hay sexo. Si es contigo, mejor. Quédate la ropa que hace calor. Quédate playa, suéltate a terrar. En la gaveta de golpe mal. Pa' la envidiosa, pa' si se atrevida. Yeah. Yeah, 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 yeah. Tiny, tiny, ey. Va, 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 va. Ella es calladita, pero pa' si se atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es. Ella es calladita, pero pa' si se atrevida. Yo sé marihuana y bebida, gozándote la vida, como es.